Como estamos mis amigos, aquí ya sabe para todos ustedes, desde la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, ahora mismo estoy aquí, que está lloviendo, hoy este día está nublado, está lloviendo, es un día para descansar, para estar en casa, aquí recorriendo las calles de Pasey, Nueva Jersey, aquí es la ciudad de Pasey, pues aquí, anda aquí haciendo un poquito de recorrido, ahora mismo está lloviendo aquí, como ven ustedes, está lloviendo este día, espero que todos ustedes se encuentren bien, bien, síganme esta transmisión, todos ustedes, aquí desde la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, para todos ustedes que me ven, espero que todos se encuentren bien, todos ustedes, mis amigos y mis amigas, aquí como les digo, haciendo un recorrido, haciendo un recorrido, aquí todo Pasey, espero que disfruten este video, a todos ustedes, mis amigos y mis amigas, aquí ahorita no hay mucha gente, por lo mismo que está lloviendo, y cuando está lloviendo, pues claro que la gente se mantiene en la casa, no sale, por lo mismo que ustedes saben, la lluvia es la lluvia, y no se quieren mojar, y si no se quieren mojar, claro que se mantienen en su casita. Saludos para todos que me ven, en diferentes países, saludos para ustedes, muchos saludos amigas y amigos, espero que todos ustedes se encuentren bien, la hayan pasado bien esta semana que pasó, pues aquí ya saben, mis amigos y mis amigas, saludos para todos ustedes, para todos los que me ven en diferentes países, espero que todos se encuentren bien, todos ustedes. Ando recorriendo aquí, como les digo, las calles de Pasey, Nueva Jersey, la ciudad, como les vuelvo a repetir, la ciudad es Pasey, Pasey, Nueva Jersey. Estados Unidos, desde aquí, desde Estados Unidos, aquí transmitiendo para todos ustedes, mis amigos y mis amigas, ya saben que les deseo lo mejor para todos ustedes, mis amigos y mis amigas, haciendo un recorrido aquí, aquí como les digo, como les digo todos ustedes, mis amigas, haciendo un recorrido aquí, Aquí recorriendo todas las calles, ya saben así para que ustedes mismos, no más que ando en mi carro, ustedes saben mis amigos, ando en mi carro recorriendo las calles. Aquí se ve ahorita como que se está escureciendo por lo mismo que ahorita como ya se metió el sol, pero normalmente son como a las 4, son las 4 y media de la tarde. Espero que todos ustedes se encuentren bien, todos mis amigos, haciendo este recorrido aquí por Pasey. Haciendo estos recorridos para todos ustedes. Haciendo estos recorridos Pues bueno mis amigos, estamos aquí haciendo estos recorridos, haciendo estos recorridos por acá, por la ciudad de Pasey. Espero que todos ustedes se encuentren bien, amiga y amigo que tú me ves. No más que ando haciendo el recorrido aquí con mi carro. Espero que todos ustedes estén bien, mis amigos. Saludos para todo el mundo en general que me ven, aquí haciendo este gran recorrido, todas las calles de la ciudad de Pasey, Nueva Jersey. Espero que hayan pasado bien, esta semana hayan trabajado bien, los que no han trabajado, espero que algún día ya encuentren trabajo, cuídense, síguense cuidándose. Síguense cuidándose mucho, ya saben por la pandemia, cúbranse la boca y ya, si ya les toca la vacuna, vacúnense, todos mis amigos, mis amigas. No tengan miedo, no tengan miedo, ustedes vacúnense, mis amigos, yo creo que lo bueno es lo mejor, que se vacune para que se protejan por la enfermedad. Y cuídense mucho, ya saben que aquí su amigo, el youtuber, ahí siempre está al día con ustedes, el 100. El 100 está con ustedes, ya saben, aquí como amigo. Les deseo lo mejor, les deseo lo mejor, mi amigo y mi amiga. Aquí ando recorriendo las calles de Pasey, la ciudad de Pasey, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ahorita no hay gente en la calle, no hay gente en la calle, por lo mismo que está lloviendo ahora mismo. Este día comenzó a llover como a las 3 de la tarde. Todo el día está un poco nublado y bueno, ahorita creo, no sé, maybe más tarde salga el sol, porque supuestamente dice que va a salir el sol, pero no sé. Vamos a ver, vamos a ver, pero pues aquí, andamos aquí, al cielo para todos ustedes, mis amigos y mis amigas. Como han visto los videos, mis amigos, mis amigas, les han gustado los videos, déjenme un comentario ahí, a la hora que ven el video. Ya saben, mis amigos, que estamos ahí al 100, para todos ustedes. Pues ahorita aquí me metía, aquí en un supermercado, por aquí. Vine a ver, a ver si compro algo. Pues aquí llegué, mi amigo, pues cuídense mucho, mis amigos, donde quiera que me vean. Donde quiera que me vean, cuídense mucho, que ha llegado aquí. Aquí, como ven, llegué aquí a un supermercado, miren así, como ven. A uno donde venden ropa, una tienda de ropa llega aquí, perdón. Y por ahí están construyendo unas cosas, miren ahí, como ven. Ahí están construyendo que van a hacer una tienda. Están haciendo una tienda allá. Entonces, todo esto, miren así, como ven, mis amigos. Estoy aquí en la ciudad de Pasey, Nueva Jersey. El estado es Nueva Jersey. Y pues estoy aquí, como les digo, miren aquí, como ven. Llegué aquí, que voy a comprar aquí algo. Aquí no se ve mucho bien el vidrio, aquí el espejo, porque estoy aquí. Pues cuídense mucho, mis amigos, y los dejo. Hasta pronto. Ok, bye. Adiós, mis amigos. Adiós, mis amigos.